El canciller cubano Bruno Rodríguez repudió la expulsión injustificada de dos diplomáticos de la isla, que cumplían funciones en la misión permanente de Cuba en la ONU, por supuestamente estar involucrados en actividades que atentan contra la seguridad nacional estadounidense. Se trata de acciones totalmente injustificadas e ilegítimas, sobre la base de calumniar a nuestros diplomáticos a la misión de Cuba ante las Naciones Unidas y a nuestro país. La reacción del ministro cubano se produjo luego de que medios de prensa internacionales informaran acerca de la decisión anunciada por la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, de que los dos diplomáticos cubanos abandonen Estados Unidos de manera inminente. Estas acciones tienen como objetivo escalar las tensiones bilaterales, provocar el cierre de las embajadas y la ruptura de las relaciones diplomáticas. Son obra de un grupo anticubano y reaccionario que se ha adueñado de la política estadounidense contra Cuba y contra América Latina. La medida se produce en momentos en que la ONU se dispone a celebrar su Asamblea General Nº 74, durante la cual Cuba volverá a presentar una demanda contra Washington por el cerco económico, financiero y comercial que mantiene contra La Habana desde 1962. Los daños acumulados por la aplicación del bloqueo en estos 60 años, tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, abarcan 922.630 millones de dólares. A precios corrientes, totalizan 138.843 millones de dólares. Los próximos días 6 y 7 de octubre, la Asamblea General de Naciones Unidas debe pronunciarse sobre la resolución de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, que durante 27 años ha sido aprobada casi de manera unánime. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.